Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el estado bolivariano de Miranda, en la sede principal de Corpoelet, en el municipio de Sucre, aquí en el Marqués. Acompaña el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Ingeniero José Luis Betancur, y el gerente general de Prevención y Protección de Corpoelet, compañero mayor general Moreno Martínez. Bueno, hoy es un día muy especial para nosotros, porque siguiendo con los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro, en diseñar todos los mecanismos de seguridad y protección del Sistema Eléctrico Nacional, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la fuerza de choque, con los organismos de seguridad del Estado, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Estadal y Municipal, la Milicia Bolivariana, y lo más importante, el empoderamiento del Poder Popular en la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Eso nos encontramos aquí, haciendo un acto muy importante el día de hoy. Estamos certificando a 99 trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional, adscrito a la Gerencia de Prevención y Protección de Corpoelet, como pilotos de aeronaves pilotadas a distancia, lo que llamamos por allí drones. Y estamos entregando 57 drones a todas las entidades del país, entre ellos, 8 drones, cada uno ubicado en una región estratégica, para tener la posibilidad de tener cámara térmica, que nos va a servir para monitorear las más de 31 mil kilómetros de líneas de transmisión, José Luis, así como también las más de 843 subestaciones de transmisión y distribución que tenemos a lo largo y ancho del territorio, de revisar las líneas, de monitorear los incendios forestales en todo el territorio nacional que estamos en el periodo seco en estos momentos. Y también de hacer un plan de supervisión, de vigilancia de las líneas de transmisión, las subestaciones, así como también que tengan la posibilidad de que cuando se dispara alguna línea o haya alguna afectación, entonces despegamos un drone en primera instancia para evitar el uso de nuestras aeronaves tipo helicóptero, que nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar recursos también en estos tiempos de adversidad. Por eso es que es muy importante desplegar esta brigada de aeronaves pilotadas a distancia a lo largo y ancho del territorio. Además de eso, ya hemos instalado la sala contra la guerra eléctrica y estamos monitoreando en 24 horas, ya tenemos instaladas 360 cámaras de videovigilancia, 24 horas los funcionarios dentro de la reestructuración de la Gerencia General de Prevención y Protección de Corpolet, que hemos hecho una amplia reestructuración y bueno, ahí estamos trabajando con los compañeros monitoreando en las 110 subestaciones nodales que tenemos más importantes dentro del Sistema Eléctrico Nacional. También impulsamos la Ley de Protección Integral al Sistema Eléctrico Nacional que ya la hemos entregado también a la Asamblea Nacional a la Comisión de Administración y Servicios para crear una ley especial que regula la seguridad integral del Sistema Eléctrico Nacional. Hemos hecho un plan conjuntamente con el hermano Remigio Ceballos, Ministro del Poder Popular para la Acción Interior, Justicia y Paz, sobre los niveles de seguridad de aquellas subestaciones que tienen una importancia estratégica donde a través de la Fuerza de Choque y la Fuerza Armada estamos reestructurando y organizando conjuntamente con el Comandante Estratégico Operacional y el apoyo siempre de nuestro General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa. En todo un nivel que tiene que ver con toda la Policía Nacional Bolivariana, las Policías Estadales y Municipales, con la Milicia Bolivariana en otras instalaciones no menos importantes, pero también con el Poder Popular organizando en el territorio, con los jefes de calle, con las diferentes expresiones del Poder Popular para que también sean vigilantes. Cuando afecta a una tanquilla, cuando afecta a un transformador, cuando hay robo, hurto, vandalismo o acciones de sabotaje, afecta a la comunidad esas interrupciones eléctricas. Por lo tanto, la comunidad conjuntamente con nosotros y como lo establece el artículo 326 de la Constitución, somos corresponsables, tenemos una corresponsabilidad. Por eso pues que invitamos al pueblo de Venezuela que sea vigilante de todos los espacios y de todas las instalaciones de nuestro sistema eléctrico. Estos drones que se desplegan por el país, estas aeronaves pilotadas a distancia, van a permitir aumentar la vigilancia, el patrullaje y el recorrido para garantizar un sistema eléctrico confiable y un sistema eléctrico que llegue de mejor forma distribuida al pueblo de Venezuela. Adelante, venceremos. Buenas tardes. Buenas tardes.